Y señores, las competencias de belleza están cada vez más reñidas, cada vez más muchachas quieren ser reinas, pero los escándalos también están creciendo en estos concursos. Para hablar de eso tenemos hoy a un experto en la materia, señores. Él es nuestro rey de belleza de Superlatino, Oscar Fierro, nuestro Fashion Police. Porque justamente estamos hablando de algunos casos donde hay escándalos que tienen que ver con que no hay juego limpio a veces en los concursos de belleza. Y aquí tenemos un ranking de los cinco escándalos más sonados relacionados con concursos de belleza. Y vamos con el puesto número cinco. El puesto número cinco, señores. ¿Qué lo tiene una reina de belleza de Puerto Rico? Porque se probó su vestido, se probó la ropa que iba a utilizar y dijo, señores, me pica todo, me agarró una alergia. Lo que pasó es que tenía gas pimienta en la ropa. Exacto. Mira, yo seguí el escándalo punto a punto porque, como tú sabrás, yo soy un aficionado. Fanático. Profesional, fanático a los concursos de belleza. Y realmente, yo sé que se inició una investigación en Puerto Rico en cuanto a sus alegaciones de que alguien había tentado con ponerle gas pimienta en sus vestidos. Yo en lo particular no creo. Bueno, también puede ser porque en la investigación se comprobó que finalmente sí había gas pimienta, pero quizás lo podría haber puesto ella misma. Exacto, que hubo gas pimienta, fue cierto, pero ¿quién lo puso ahí? Ella pudo haberlo puesto o alguien que ya conocía haberlo puesto. Yo creo que... Como una estrategia publicitaria. Fue un truco publicitario y le salió por la culata porque, si te das cuenta, ella no llegó aún ni siquiera a una finalista posición en el concurso de Miss Universo. Exactamente, Ingrid Marí Rivera. Y ahora vamos, señores, con el escándalo número 4. Y es un escándalo sexual de la Miss Universo Latina más controversial de todos los tiempos. Ella es la bellísima bellezolana Alicia Machado. Alicia Machado. En tu punto de vista, ¿tú qué crees que le hace falta a Alicia Machado? Yo creo que le hace falta un buen representante porque podría haber hecho una carrera mucho mejor de la que hizo. No, yo creo que le hace falta clase. Bueno, eso es lo que pasó. Ganó, engordó, después adelgazó. Ganó, engordó, adelgazó. Se metió en un reality show en España y aquí vino el segundo escándalo que fue el más grande de todos, que fue ella, escuchen bien, teniendo sexo en vivo en un reality show, todo bajo las sábanas. Pero, señores, se entendía todo lo que estaba pasando. Exactamente, había cámaras y luego también posó desnuda en dos revistas X-rated. Yo creo que clase le hace falta a Alicia Machado y es algo que uno no se hace. O tienes clase o no tienes clase. ¿Tú crees que eso no se aprende? Yo creo que eso no se aprende y Alicia Machado realmente no tiene la clase suficiente para mantenerse fuera de escándalos de ese tipo. Y ahora nos vamos, señores, con el escándalo número tres. Y es un escándalo vinculado a adicciones. Hubo lágrimas, hubo drama. ¿Por qué estamos hablando? De Tara Conner. Tara Conner, ¿qué es lo que pasó? Salió Miss USA y todo el mundo estaba feliz, pero de repente empieza a hacer ella su vida alocada en Nueva York, con su reinado disfrutando. Y Donald Trump dice, señores, lo que se daba se acabó porque esta chica se la pasa de fiesta. A Donald Trump en este momento dijo, ¿saben qué? Yo voy a perdonarla. Exactamente. Finalmente, él dijo, a mí me pareció muy inteligente, porque él dijo, la vamos a echar a una. No es que sea Dios, no es que sea Dios. No, es un santo. Donald Trump, no, no es que sea un santo, porque Donald Trump no tiene nada de santo. Lo que tiene es que es un hombre de negocio muy listo. Muy inteligente. Bueno, si esta muchacha ha traído tanta prensa, porque el mundo entero estaba enfocada en Tara Conner, y no en ese momento por el escándalo, es algo que él aprecia en cuanto a ratings para su show. Entonces, él dijo, ¿saben qué? La voy a perdonar. Con esto nos vamos al escándalo número dos. Y es un escándalo muy sonado, señores, porque cada vez se está hablando más si hay o no hay relación entre el mundo del narcotráfico y el mundo de las reinas de belleza. Esta es una reina que perdió la corona, Miss Sinaloa, se llama Laura Zúñiga, la detuvieron. Estamos viendo aquí la foto, nada glamorosa, señores, estar en la policía detenida. Nada que ver con cuando tenían la corona, pero lo cierto es que decían que ella estaba relacionada con el narco. Detuvieron un carro donde había dinero, había armas, estaban sospechosos de narcotráfico esas personas. Ella estaba con ellos y después del escándalo, la chica pierde la corona. Exacto, pero de lo cierto el caso es que las reinas de belleza en muchas ocasiones, lo que yo no tolero es que vayan a los escenarios a pregonar que quieren paz mundial, que quieren pureza para los niños y familia y todo por el estilo. Y cuando termina vayan a hacer todo lo contrario. Eso no se vale. Exacto, esa hipocresía y hipocresía también es lo que tenemos en el puesto número uno. Porque, señores, es el escándalo más fuerte que yo escuché alguna vez de competencia. Qué horror. Jamás escuché algo así. Esto ocurrió en Colombia. Es una muchacha que era una de las favoritas en esta competencia. Se ve que había bastante rivalidad porque, ¿qué es lo que ocurrió? A esta chica, cuando estaba saliendo de su casa, alguien en una motoneta vino y le tiró ácido en la cara y la deformó. Exacto. Lo que le pasó a la señorita concursante al concurso de Miss Colombia es algo que yo lo siento en el alma porque, no como ser humano, pero también como alguien que adora los concursos de belleza, yo creo que es algo que debería ser penalizado al máximo. Exactamente. Pobrecita. Pero nosotros, Oscar, sí que queremos la paz mundial. Así que nos despedimos de estos concursos de belleza y escándalo, señores, con nuestro mejor saludo de Miss y Mister Universo. Después del corte comercial, siguen las confesiones de la Tesorito y llega una invitada que nos deja viendo doble.